Para alcanzar un liderazgo efectivo, debemos tener en cuenta tres pilares básicos y muy importantes. Primero, autogestión. Segundo, gestión de equipos. Y como tercero, gestión de negocios. Cuando mencionamos el pilar de autogestión, nos referimos a el tiempo, las habilidades, el conocimiento que tú tienes para poder ejecutar la tarea o el objetivo que buscas cumplir. Con la gestión de equipo, identificamos o buscamos que tú puedas tener el panorama general de cuáles son las habilidades, los conocimientos que tiene cada uno de los miembros de tu equipo y cómo esto se puede unir para conseguir los resultados que están esperando. Y con la gestión de negocios, a lo cual buscamos, es que tengas ese panorama general, esa visión de lo que debes cumplir, a qué tiempo y con qué recursos dispones para poder cumplir con cada uno de estos objetivos. Con la autogestión, Vanessa tuvo un buen desempeño. Vanessa tenía claro cuáles eran sus talentos y datos, sus habilidades, con qué recursos disponía y el tiempo que debía cumplir para alcanzar los objetivos. De esa forma, podemos decir que ella tuvo un buen desempeño en este pilar de autogestión. Con la gestión de equipo, vemos que Vanessa tuvo una gran dificultad. ¿Por qué motivo? Como sabemos, de las tres personas que ella tenía como miembros, a lo largo de este mes, dos renunciaron y solamente quedó una persona. Entonces, aquí Vanessa se focó más en priorizar las tareas o los objetivos que tenían que ser alcanzados, pero le dio poca importancia al equipo con el cual ella contaba y no identificó las habilidades y talentos que esas personas tenían para ejecutar las tareas y cumplir los tiempos que se habían especificado. Entonces, es por eso que decimos que para dar un color o una calificación a este desempeño en ese pilar, podemos decir que fue muy bajo. Y con el último pilar de gestión de negocios, podemos ver que Vanessa tuvo un desempeño aceptable, ya que cumplió con los objetivos esperados, pero con el anterior pilar de gestión de equipo, vemos que ella tuvo una seria dificultad. Es por esto que la calificación de ella no es mayor, ya que es muy importante conseguir los objetivos, pero asimismo es tener en cuenta el desempeño y el resultado que estamos teniendo con el equipo que nos está apoyando para alcanzar esto. Y como vimos, pues no todo el equipo que inició con ella, pues finalizó este mes. Entonces, es por eso que una calificación de aceptable es la más apropiada para el desempeño que Vanessa tuvo en la gestión de negocio. Ahora bien, sumando los resultados de esos tres pilares, podemos indicar o podemos evidenciar que Vanessa tuvo un liderazgo poco efectivo en este mes que estuvo trabajando, ya que tuvo una buena autogestión, tuvo una gestión aceptable en la gestión de negocio, pero no fue lo esperado con la gestión de equipo. De acuerdo a los tres pilares que hemos mencionado, vamos a continuación a hacer un autodiagnóstico. Entonces, en este autodiagnóstico nos vamos a enfocar en cada uno de los tres pilares con una serie de preguntas en las cuales vas a contestar sí o no. Cada pregunta o mejor, cada respuesta tiene el valor de un punto, así que al final vas a hacer la sumatoria y de esta forma vas a identificar en qué pilar tienes, o estás con más fortalezas, en qué pilar debes de trabajar mejor para identificar qué estilo de liderazgo tú podrías apoyar o contribuir a la organización. Entonces, vamos a iniciar el autodiagnóstico con el pilar de gestión de negocios. La primera pregunta es, ¿he establecido una visión de mediano plazo, aproximadamente de un año, para mi proyecto? Segunda pregunta, ¿tengo claras las metas que necesito alcanzar en mi negocio? Tercera, ¿tengo indicadores claros de progreso para alcanzar cada una de estas metas? Cuarto, ¿tengo claras cuáles son las funciones y responsabilidades que tengo que tener en mi negocio para que éste crezca? Y quinta, ¿he realizado seguimiento de estas metas y de mi progreso? Ahora continuamos con las preguntas del pilar de autogestión. Primera, ¿tengo el hábito de definir mis objetivos de la semana? Segunda, ¿tengo claras mis prioridades para la semana y el día? Tercera, ¿tengo claros mis indicadores de desempeño para realizar a lo largo de la semana? Cuarto, ¿sé que es importante y urgente en mi semana? Y quinta, ¿divido mi semana de acuerdo a las prioridades y bloques de actividades para ser más productivo? Y vamos a finalizar con las preguntas de gestión de equipos. Primera, ¿tengo claras quiénes son las personas que me pueden ayudar a lograr mis objetivos en mi proyecto? Segunda, ¿he comunicado a estas personas qué responsabilidades o funciones me gustaría que tuvieran? Tercera, ¿conozco cuál es la forma de seguimiento más adecuada para esta o estas personas? Cuarto, ¿hemos definido en conjunto los indicadores de desempeño y aclarado las expectativas para el proceso? Y quinta, ¿tengo claros los conocimientos, habilidades, actitudes y talentos de esta o estas personas para ubicarlas en responsabilidades más funcionales y alineadas a sus talentos? Bueno, ¿y cómo te fue con los resultados de tu test de autodiagnóstico? Si tienes alguna duda o comentarios sobre esos resultados, nos puedes contactar. Pero es muy importante identificar cómo puedes mejorar tu estilo de liderazgo. Y es aquí donde te voy a mencionar tres aspectos claves e importantes para conseguir esto. En cada uno de los tres pilares influye e impacta de forma directa tu estilo de liderazgo. Asimismo, hay tres factores que inciden en cada uno de estos tres pilares, los cuales son los siguientes. Primero, es el conocimiento que tú has adquirido o que sigues adquiriendo de acuerdo al rol en el cual te encuentras en este momento. La segunda es la habilidad, la habilidad que tú tienes para poner en práctica esos conocimientos y conseguir conectar con las personas, cada uno de estos y conseguir posteriormente los resultados. Y finalizamos con la tercera, que es la actitud. Es eso que día a día te hace actuar para lograr cada uno de los objetivos.